bienvenidos una vez más a su canal mundo abierto le invitamos como siempre a que si estáis la primera vez que usted visita nuestro canal le decimos suscríbase si es de su interés así estará apoyando el crecimiento del canal comenzamos fallece vitor gómez berget es diplomático y es juez del tribunal constitucional vitor gómez berget falleció la mañana de este viernes a la edad de 83 años de edad la información fue confirmada por su hijo vitor gómez casanova a través de una publicación compartida en su cuenta de las redes sociales instagram siento que se me fue el corazón y que tendré que aprender a vivir sin ti te amo papá vitor gómez berget 1940 al 2023 gracias a dios por el honor y el privilegio de haberme premiado como su hijo llevar su nombre y permitirle 83 años de vida escribió el político la familia de gómez berget indicó que no se llevarán a cabo servicios funerales se deconoce en la causa y la hora del deceso biografía de vitor gómez berget nació en santiago el 25 de febrero de 1940 abogado escritor diplomático político catedrático graduado en la universidad autónoma de santo domingo uaz a los 22 años de edad estudió derecho canónico en la universidad de gregoriana de roma fue ministro de interior secretario de la liga municipal dominicana ministro de educación de relaciones exteriores sin cartera hacienda industria y comercio senador de la república embajador ante la santa sede orden de malta grecia chipre argentina paraguas y director de la corporación de fomento industrial diputado al parlacén además fue juez del postulado ejecutivo de un organismo internacional la oea como secretario general en el 1975 faltándole un voto en la más larga elecciones de la historia de ese organismo recibió la más alta con decoraciones de nueve países del 1985 al 2011 ejerció como abogado como escritor ha publicado la agroindustria factor básico en el desarrollo de nuestro pueblo en el 1974 la causa de dos derrotas roma en 1985 sólo la verdad historia de la candidatura en la oea roma 1985 relieves 1988 capitalismo social versus liberalismo feroz buenos aire 1992 globalización y miseria en el 2001 balaguer y yo la historia 2006 verdades ocultas del gobierno de juan pos y la guerra de abril en el 2011 paz a lo resto de vitor gómez virgé